Amigos, ya establecimos contacto con nuestros invitados. Como presenté en el primer segmento, tenemos aquí en el piso a Rolkin Lorenzo Jiménez y vía Zoom a César Pérez Vivas desde Caracas y Alejandro Conejero. La verdad es que agradecemos mucho a estos venezolanos que están vía Zoom, sabemos el momento que están viviendo. César me dice que está camino de un sitio para otro, es una situación extrema y pues lo tenemos en su vehículo. Vamos a comenzar con Rolkin que está en el piso preguntándote, Rolkin, ¿se recontarán los votos en Venezuela? ¿La oposición recontará los votos? Bueno, Mónica, primero muchas gracias por la invitación y saludos a los amigos televidentes. Yo creo que no lo van a lograr por lo menos apegándose a las instancias internas venezolanas. Cuando digo apegándose a las instancias internas venezolanas es que allí no hay instituciones independientes, autónomas, democráticas que puedan obligar al Consejo Nacional Electoral, es decir, a la especie de Junta Central Electoral, a hacer un reconteo. En cualquier sociedad democrática, cuando el ente responsable de administrar y organizar las elecciones incurre en algo que un sector político considere que es una ilegalidad, ese sector político puede perfectamente en una sociedad democrática accionar ante la jurisdicción contencioso electoral, es decir, ante el tribunal electoral. Sin embargo, en el caso de Venezuela, no solo no es independiente el Consejo Nacional Electoral, sino que también esa falta de autonomía se refleja en la jurisdicción electoral. En el caso de Venezuela, el órgano que está llamado a dirimir los conflictos electorales es la sala electoral del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en enero pasado, muchos nos dimos cuenta de la noticia de que la integración de esa sala del Tribunal Superior Electoral fue denunciada por un amplio sector de la oposición y de la sociedad civil, en razón de que varios de los magistrados que integran esa sala han tenido una notoria militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Es como si acá en República Dominicana, un partido opositor le pidiera a la Junta que proceda con un reconteo y la Junta se opone y cuando va al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral también fuese controlado por el gobierno. Exacto. Bueno, quiero preguntarle a César. César, te quiero preguntar, ¿de dónde sale el dato que la oposición presenta sobre que las actas con las que gana, María Corina y Edmundos es de, ganan con un 71 por ciento? ¿De dónde sale este número? Buenos días, un placer estar con ustedes un poco accidentada la mañana de hoy producto de la situación de anormalidad que vivimos acá en Caracas. Los números que se están ofreciendo son las copias de las actas originales emanadas de cada centro de votación. El sistema electoral venezolano permite que nuestros representantes y nuestros testigos puedan tener acceso al acta emitida por cada mesa de votación. En Venezuela el sistema es automatizado y una vez que concluye el acto de votación en el sitio se hace el escrutinio y se produce un acta como cuando usted paga una cuenta con una tarjeta de crédito o débito en un comercio. Produce un recibo, la máquina, así es la máquina de votación en Venezuela, produce un acta, cada acta tiene un código QR que nuestro testigo envía a nuestros centros de cómputos. Y por esa razón nosotros tenemos copia original digitalizada del 80 por ciento de las actas y en ellas logramos una victoria de más de tres millones de votos sobre el candidato a la reelección, al continuismo, el señor Maduro, que se ha declarado presidente de una manera absolutamente contraria a la ley porque su compañero de partido, presidente del Consejo Electoral, le dio una credencial sin haber cumplido con los procedimientos de la ley respecto a la forma de totalizar todas las actas del país. A esta hora que estamos hablando, el Consejo Nacional Electoral, es decir, el régimen mismo no ha publicado el acta de totalización, es decir, la base sobre la cual ellos están anunciando que han obtenido esta mayoría que obviamente no la han obtenido. Aquí estamos frente a un golpe de estado que el propio gobierno se está dando con un resultado falso e imponiéndolo por la fuerza de las armas porque han perdido totalmente el apoyo ciudadano. Si es como dice César Pérez Vivas, le pregunto a Alejandro Conejera, entonces no habrá forma de encubrir este supuesto fraude. Si todo está digitalizado y la oposición lo tiene de una manera clara. Entonces, cómo, si ellos mismos llamaron a elecciones, ellos escogieron esta fecha, ¿por qué Maduro llamó a elecciones si sabía que iba a perder? O no lo sabía, confiaba. ¿Quiénes votaron por Maduro? ¿Quiénes están, cómo se está viviendo en Venezuela? Alejandro, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con tu audiencia y un saludo solidario al doctor Pérez Vivas que se encuentra ahí en Caracas defendiendo la voluntad de todos los venezolanos. Yo creo que Maduro pensaba que con la maquinaria del Estado y del partido de gobierno y con todas las amenazas y presiones que le estaba haciendo a los venezolanos, él iba a poder hacer, digamos, torcer la voluntad de los venezolanos cuando fueran a votar y que bajo amenazas votaran por él. Bueno, pero eso al final no pasó. La gente tiene la convicción de que debe haber un cambio en Venezuela y por eso tres de cada cuatro venezolanos votaron por el presidente electo Edmundo González Urrutia. Las actas están públicas no solamente para los venezolanos, sino para cualquier persona del mundo que quiera verla y que quiera verificar que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ustedes pueden entrar en www.resultadosbzla.com y ver tanto el consolidado de los resultados como mesa por mesa todas las actas de escrutinio, que como ya dijo el doctor Pérez Vivas, no son falsificables y a pesar de que ellos pudiesen intentar producir unas actas chimbas, esto sería fácilmente demostrable. Aquí lo que corresponde es que los gobiernos del mundo y los ciudadanos del mundo se manifiesten acompañando al pueblo de Venezuela en esta lucha en contra de una cópula que está dando un golpe de Estado. Doctor César Pérez Vivas, se dice que el mundo se está alineando en bandos porque también hay países que están defendiendo el triunfo de Maduro. ¿A qué obedece? Bueno, aquí hay una alianza, una coalición de los autoritarismos, de las dictaduras para defenderse unas con otras. O sea, a mí no me extraña para nada que Maduro esté aliado con Cuba, con Nicaragua, ¿verdad? Con gobiernos que no tienen un origen democrático, con Irán, con China, con Rusia y no esté precisamente reconocido por ninguno de los países democráticos de América Latina, ni de Europa, ni de los Estados Unidos. Nadie que tenga un mínimo de racionalidad democrática puede aceptar un fraude como el que aquí se ha anunciado formalmente. Y lo más grave de todo es que al nosotros ejercer el derecho a opinar de manera diferente, al ejercer el derecho de cuestionar el acto de proclamación, se nos considera criminales. Es decir, el fiscal general de la República está anunciando enjuiciamiento para todos los que estamos disintiendo de esta decisión. Y lo estamos haciendo de manera cívica, pacífica, constitucional, porque aquí ninguno de los dirigentes del comando con Venezuela ha llamado actividad violenta. Ayer se cumplió una jornada de protesta cívica y pacífica acá en Caracas, frente a la sede del Palacio de Naciones Unidas y en las ciudades. Y sin embargo, una vez que se terminó el evento, las fuerzas de seguridad del gobierno reprimieron a los ciudadanos que se estaban retirando a sus hogares. Pero además hay un estado de sitio en Caracas y en Venezuela que no está decretado formalmente, que no está custodiado por la fuerza pública, sino por los llamados colectivos, que son grupos de pistoleros que el gobierno tiene en los barrios populares de Caracas, donde hay la protesta más fuerte. En esta oportunidad parece mentira. Las protestas del lunes por la mañana, que fueron totalmente espontáneas, naturales de la sociedad, de la gente que salió a protestar, han sido reprimidas con pistoleros que salen a disparar contra la población civil con la total complicidad del Estado. Es decir, estamos frente a un golpe de Estado contra la soberanía popular que está llevando adelante el señor Nicolás Moaduro y su cúpula política y militar. Alejandro Conejero, ¿qué esperan los países latinoamericanos que han llamado a la OEA para que se pronuncie y influya en que haya un nuevo conteo? ¿Lo hará? ¿Creen ustedes que lo hará la OEA? Bueno, honestamente, yo no creo que haga falta un nuevo conteo, ni unas nuevas elecciones. Aquí lo que hace falta es que se respete el resultado real de la elección que está en las actas publicadas. Y yo quiero dirigirme un poco a tu audiencia en el pueblo de República Dominicana para dimensionar lo absurdo, lo barbárico que es este golpe de Estado. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y un opositor a Luis Abinader, como es Leonel Fernández, están de acuerdo en que el resultado que publicó el CNE no es transparente, no es verificable y no puede ser reconocido hasta que la autoridad electoral publique las actas. Y las actas ya las publicó el comando con Venezuela. Ahí está. Tres de cada cuatro venezolanos quieren un cambio y eligieron a Almundo González Urrutia presidente. Eso es lo que hay que reconocer. Entonces le pregunto al doctor César Pérez Vivas. Doctor, ¿está Venezuela actualmente mejor social y económicamente que hace 20 años? Es evidente que no. Es evidente que Venezuela ha sufrido un retroceso sin precedentes en América Latina. Venezuela ha sido arruinada, saqueada por una camarilla política que se apoderó de las instituciones y de su economía. Bueno, entre ellos mismos se han acusado del saqueo que le han perpetrado a la nación. Recientemente el propio Maduro tuvo que encarcelar o presentar como uno de los principales saqueadores a su vicepresidente de economía, Taria Leysami. Pero es que es toda la es toda esa camarilla la que ha tomado el poder para el lucro personal y han destruido totalmente la industria petrolera nacional, han destruido la economía del país, han saqueado la nación venezolana. Todos estos personajes de la revolución están apareciendo con cuentas multimillonarias en los paraísos fiscales del mundo. Cuentas de 30, 40, 50 y más, hasta miles de millones de dólares en estos personajes que han estado medrando a lo largo del poder en estos 25 años desde que Hugo Chávez tomó el gobierno de Venezuela. Entonces esto aquí no es sino que recorrer a Venezuela. Ahorita estaba yo en una zona popular de Caracas y un joven del barrio José Félix Rivas de Petare me decía señor César, ¿cómo voy yo a estar en Venezuela ganándome apenas cuatro dólares, cinco dólares de salario? Esto es una hambruna y nosotros votamos para sacar a Maduro y a lo que tenemos son los pistoleros allá en el barrio. Eso es lo que me decía un joven de Petare hace apenas media hora acá en Caracas. De modo que aquí hay una situación de reproche, de repudio absoluto al modelo socialista del siglo XXI y a Nicolás Maduro que lo encarna, se expresó claramente en las votaciones y esto fue una votación uniforme en el país, no estuvo regiones donde Maduro logró ganar que son muy pero muy pocas las mesas que se pueden exhibir donde Maduro ganó. Básicamente son mesas controladas de manera casi que militar por el gobierno las que pueden exhibir como ganadoras, pero donde hubo votación medianamente libre, es decir, donde la gente pudo expresarse, pues ahí está un resultado claro, contundente a favor de Edmundo González Urrutia que ha ganado en todos los estados de Venezuela y en todos los estados está esta victoria claramente representada. Alejandro Conejera, ¿ha gobernado el madurismo y el socialismo del siglo XXI para los pobres? ha gobernado contra los pobres, ha gobernado en nombre de los pobres, dicen defender a los pobres y han arruinado a todos los pobres. Hoy en día Venezuela aquí el 98% de la población está en pobreza, aquí la gente se ha tenido que ir, tenemos 8 millones de venezolanos. Si Maduro se queda allí porque nosotros obviamente solo tenemos la fuerza ciudadana, no tenemos ni pretendemos desarrollar una acción armada porque somos contrarios a la guerra, pero si Maduro se queda allí va a haber una estampida de otros 4 millones de venezolanos que están ya pensando irse del país ante la desventura que significa la presencia de Maduro y su camarilla en el poder, porque realmente pues además Maduro se está aislando, ha echado de acá de Caracas a todos los representantes diplomáticos de los gobiernos de América Latina que le han reclamado el fraude. Su respuesta no es explicar que ganó, demostrar que ganó. Si él hubiese ganado estaría demostrándole al mundo que ganó. Aquí están las actas, aquí están las pruebas. No, hay un momento de oscuridad y lo justifican diciendo que hubo un ataque cibernético. Y como nosotros tenemos las actas, no las tienen. Claro que ellos las tienen, pero ellos saben que perdieron, pretenden justificar el fraude mediante la represión y mediante la intolerancia por los vecinos de América Latina. Y esto obviamente va a traer unas consecuencias catastróficas para nuestro país y catastróficas para el continente. Y ahí la necesidad urgente de una acción diplomática que nos obligue a Maduro a reconocer la derrota y a irse a entregar pacíficamente al gobierno, que es lo que corresponde. ¿Existe corrupción y narcotráfico detrás del gobierno de Maduro, como afirma la oposición? Corrupción sobra. La corrupción, ellos mismos la han tenido que admitir. O es que Taria Leixami, para hablar de los dos últimos ministros de petróleo del gobierno de Maduro, Taria Leixami y Rafael Ramírez, ellos mismos lo han señalado de corrupción. Hay cantidad, la lista de casos de corrupción son para escribir un tomo de mil páginas con cada caso, con cada situación, y el narcotráfico siempre ha estado presente. De hecho, Venezuela está fuera de la cooperación internacional en materia de narcotráfico y obviamente que hay demasiadas sospechas respecto a que factores del poder están allí vinculados. ¿Podríamos destacar algún logro importante del gobierno de Maduro? La destrucción de la economía, 5 millones de venezolanos fuera del territorio nacional, esos son los logros de este régimen. Aquí no hay nada que exhibir sino miseria, pobreza, represión, muerte, eso es lo que se exhibe en Venezuela. Bueno, tenemos aquí a Rolkin Lorenzo Jiménez en el piso. Y te pregunto yo, Rolkin, el canciller, ayer, estamos grabando hoy miércoles, dio la rueda de prensa de que Maduro había sacado los diplomáticos nuestros y de otros países latinoamericanos que no apoyaron su triunfo y que había retirado de nuestro país los diplomáticos venezolanos. El canciller dijo que no lo consideraba un rompimiento sino una suspensión, ojalá que así sea. ¿Cuáles son las consecuencias para la República Dominicana? Bueno, yo creo que las consecuencias para la República Dominicana ahora mismo, con esta suspensión de relaciones, no son tanto de tipo económico, sino más bien, vamos a llamarlo hasta de tipo afectivo, ¿verdad? Y de protección de los ciudadanos dominicanos que puedan encontrarse en Venezuela. Sabemos que hay una comunidad histórica y a pesar de la crisis allí quedan algunas personas de ascendencia dominicana o dominicanos de origen. Digo que no tiene un impacto económico por lo siguiente. La República Dominicana compró el 49% de las acciones que Venezuela tenía en la refinería dominicana de petróleo, refidonza, por lo tanto, por esa vía no va a haber ninguna repercusión ni ningún chantaje. En segundo lugar, nuestro país en el año 2015 también compró la deuda que el Estado Dominicano tenía con Venezuela específicamente, con petróleo de Venezuela, con PDVSA. Yo creo que ahora lo que vuelve a ser el régimen venezolano con esta suspensión de relaciones con varios países de su entorno geográfico, es una situación parecida a la que ocurrió en el año 2018. Recordemos que en el año 2018, de conformidad con la Constitución venezolana, se debían de celebrar elecciones presidenciales. En efecto, se celebraron las elecciones, sin embargo, la oposición democrática organizada no concurrió a las elecciones por distintas razones. En primer lugar, la mayor parte de los candidatos potables, como en aquel momento, era Enrique Capriles o Leopoldo López, estaban inhabilitados o estaban exiliados o arrestados. Y en segundo lugar, la oposición advirtió que no había garantías electorales para concurrir a esas elecciones y, por lo tanto, no eran competitivas. La respuesta de la comunidad internacional al resultado de esas cuestionadas elecciones fue no reconocer al presidente Maduro como jefe de Estado, por considerar que su origen provenía de unas elecciones carentes de transparencia. En lugar de ello, un sector importante de la comunidad internacional comenzó a llamar presidente interino a Juan Guaidó, que en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional. Y en una cuestionada interpretación de la Constitución, algunas personas a lo interno de Venezuela y otros en el extranjero decían que al presidente ser electo de manera cuestionada, en un proceso electoral, valga la redundancia, de conformidad con la Constitución, quien debía de suplir el cargo presidencial era el presidente de la Asamblea, que en ese momento, insisto, era Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición organizada. Se ha hablado, tenemos a Alejandro todavía, Alejandro Conejero, Alejandro, se ha hablado de una posible salida negociada, esto se habló por lo menos en la prensa antes de las elecciones, de una salida negociada de Nicolás Maduro de Venezuela, de hecho, escuché hasta que se hablaba de Turquía, no sé si son especulaciones, en caso de que, pues, triunfara la oposición, ¿cuál sería el destino de Nicolás Maduro? Cualquiera menos el Palacio de Miraflores. O sea, yo creo que los venezolanos estamos muy claros que lo que queremos es volver a la democracia, que haya alternabilidad en el poder, que haya libertad, que se recupere la economía y que podamos vivir tranquilos de que el Estado no nos va a estar persiguiendo por decir lo que pensamos o por expresar nuestras ideas. Y eso es lo más importante para los venezolanos. Y si va a haber una negociación, esa negociación tiene que empezar por el reconocimiento de los resultados del 28 de julio, en los que Edmundo González ganó por más del 60% de los votos. Una vez empiece ese reconocimiento, bueno, ahí podemos hablar de cualquier otro tipo de destinos turísticos o lo que sea. Pero tienen que entregar el poder. Es la única opción realmente. Doctor Pérez Vivas, ¿tiene Nicolás Maduro el control total de la Guardia y de los militares? Aquí nos llegaron algunas imágenes de unos militares que vamos a decir se pasaron al otro bando, pero pues no suficientes. ¿Hasta qué punto podría Venezuela llegar a una guerra civil? ¿Y hasta qué punto tiene Nicolás Maduro el total control de la milicia? En este momento Maduro controla la estructura del poder militar y armado. Hay una estructura formal que obviamente son los mandos militares que están todos alineados hasta este momento con el régimen. Y digo hasta este momento porque nunca sabemos lo de donde salta una liebre. Ya eso ha pasado en la historia de Venezuela, en algunas otras oportunidades que surgen rupturas en las coaliciones militares. Pero además, Maduro tiene un aparato paramilitar de hombres armados que son protegidos precisamente por el Estado. Y son los que están en este momento en las calles disparando. Yo invito a que vean mi cuenta de X. Ayer posteé en la tarde, por ejemplo, en el centro de Caracas, en la avenida La Escuna de Caracas, pude postear la presencia de estos pistoleros disparándole a la población civil. Y repito, acabo de recibir un testimonio ahora hace apenas unos minutos de un vecino del barrio José Félix Riva de Petare, uno de los barrios más populosos de América Latina, que me comentaba la presencia de estos grupos armados en su barrio anoche y la madrugada de hoy. De modo que aquí hay un Estado distinto, esa estructura es la que sostiene a Maduro en el poder. Maduro no tiene respaldo ciudadano. Los barrios más pobres que antes votaban al chavismo ya han dado un vuelco radical y están en la calle protestando. En el lunes salieron esos sectores a protestar de manera natural, espontánea. Y precisamente el gobierno apeló a la represión de la fuerza policial y de los colectivos armados, como se les llama, para disolver este tipo de protesta. Y obviamente están totalmente soberbios, ensobervecidos, atrincherados detrás de esos fusiles que ellos tienen en este momento, que es lo único que les está quedando. Les están quedando los fusiles, pero perdieron la legitimidad, el respeto, el apoyo de la mayoría inmensa de los venezolanos. Inclusive, gente que ayer todavía desvotó, hoy amanecen desconcertados al observar que no tienen la humildad de reconocer la derrota. Alejandro Conejera, ¿cuál sería un modelo político apropiado para Venezuela si finalmente Maduro sale del poder? Bueno, una democracia representativa donde no haya reelección y donde haya muchísima alternabilidad y diversidad y los venezolanos puedan decidir quién los gobierna. Al final, como tú bien sabes, la coalición que está denunciando el fraude de Maduro es bien amplia, no solamente la plataforma unitaria, ni el partido MPB, ni MDP, y los que apoyaron Edmundo González. Varios partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela, han denunciado que estas elecciones fueron fraudulentas y lo único que tenemos en común ideológicamente todas esas personas y todas esas organizaciones que estamos denunciando el fraude es que queremos un modelo donde la gente se dé gobierno a sí misma, no donde una cúpula golpista decida quién va a estar sentado en la silla de Miraflores. Rolkin Lorenzo Jiménez, ¿crees tú como dominicano que es injerencia extranjera que los gobiernos internacionales exijan un recuento o la visibilización de estas actas? Mira, Mónica, una de las características del derecho internacional post Segunda Guerra Mundial radica en el hecho de que la defensa de la democracia es una excepción a la otrora hegemónica principio de no intervención es decir cuando un estado miembro de la comunidad internacional o una organización internacional advierte que en determinado país se ha roto el hilo constitucional se ha vulnerado la voluntad popular y por lo tanto se está transgrediendo el sistema democrático cualquier país o cualquier organismo internacional puede denunciar ese asunto a través de los canales diplomáticos y es lo que en efecto se ha estado llevando en los últimos días tras el polémico resultado de los comicios efectuados en venezuela el pasado domingo 28 ahora bien hay que tener en cuenta algo en el sistema interamericano que dirige la oea hay un instrumento jurídico fundamental que legitima cualquier intervencionismo cualquier opinión de otro estado sobre la situación de venezuela y ese instrumento es la denominada carta democrática interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la asamblea general de la organización de estados americanos en lima perú dicho sea de paso la primera vez que la carta democrática interamericana trató de activarse fue en venezuela en abril del año 2002 cuando aquel aquellos polémicos hechos que desplazaron a chávez del poder tras una protesta y una rebelión de su propio mando militar y desplazó a chávez del poder por unas 47 horas pero la carta democrática interamericana que reconoce el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de américa a la democracia no fue necesariamente puesta en práctica porque insisto ya carecía de objetos porque chávez fue restablecido en resumidas cuentas en el mundo de hoy no se puede enarbolar el principio de no intervención y de soberanía como una barrera a que los estados o cualquier organismo internacional opine sobre la situación interna de un país en el que ha sido violada la democracia porque la democracia hoy es un derecho de carácter internacional es un valor internacional que no depende de su protección exclusivamente de un estado sino de toda la comunidad internacional doctor Pérez Vivas existe todavía el fervor por la narrativa chavista o esto está enterrado totalmente desaparecido el entusiasmo la confianza el discurso y la narrativa chavista es un disco rayado como decimos en Venezuela es una letanía que se repite y se repite del antiimperialismo de la oligarquía de la lucha de clases conceptos decimonónicos propios de la cultura cubana que se implantaron aquí con la influencia de Fidel Castro sobre el chavismo ya la gente no no compra ese discurso y lo he escuchado hace rato con estos muchachos de esta comunidad de Petare cuando hablaban precisamente del cuestionamiento que ellos hacen al capitalismo a la economía mercado y esa reivindicación del socialismo del siglo XXI la gente decía perfectamente para la economía capitalista es mala para todos pero para ellos es buena que tienen los mejores vehículos lujos extravagantes y la pidan recursos a manos llenas la pequeña cúpula política y militar que rodea a Maduro está llena de dinero mientras que la nación venezolana todos los sectores profesionales no solamente los obreros y habitantes de los barrios populares no los doctores los profesores de las universidades los profesionales los pequeños comerciantes todos están arruinados porque el modelo fracasó porque el socialismo del siglo XXI se convirtió en una mafia amponil para robarse el dinero de la nación y repito el caso PDVSA es más que elocuente prueba de lo que yo estoy afirmando es decir aquí lo que hay es una banda delictiva robándose los recursos del estado y repito el caso PDVSA así lo confirma bueno la verdad es que es increíble como el petróleo de Venezuela se ha vuelto de nadie verdad me pregunto yo en este momento esta esta estos países como Cuba Rusia China que apoyan a Maduro que esperan que espera Cuba Cuba seguir viviendo de Venezuela seguir aprovechándose de los pocos recursos que aún pueden sacarle a este país sostenerse unos con otros porque son repito todas ellas Cuba Nicaragua y Caracas Venezuela son todas dictaduras criminales que se basan sobre la violación de derechos humanos no tienen ninguna legitimidad no tienen ningún respeto por la vida por la opinión por el pluralismo por el derecho por los derechos humanos estamos frente a un gobierno enjuiciado en la corte penal internacional por la delitos de lesa humanidad probado por la alta comisionaduría de derechos humanos de la ONU estamos frente a una situación realmente de secuestro colectivo de un país hablando de un grupo armado que es este que es este grupo que está controlando la estructura del poder político en Venezuela Alejandro ¿qué divisa se maneja en Venezuela? ¿el Bolívar todavía corre? ¿el valor del Bolívar cómo está? ¿las cosas se valoran en dólares? ¿cómo está la inversión tanto de venezolanos como extranjera en Venezuela? Bueno desde hace mucho tiempo el Bolívar no sirve para nada y cuando te digo el Bolívar solamente sirve para comprar dólares básicamente eso es para lo que sirve y para que el gobierno financie el gasto con inflación pero al final bueno los datos hablan por sí solo Venezuela tiene una inflación acumulada bajo el chavismo que supera las centenas de millones centenas de millones la inflación anual del año 2018 fue de 16 millones por ciento que tengamos una idea en un solo año y desde hace ya varios años la mayoría de las transacciones de la gente común en Venezuela se hacen en divisas extranjeras mayoritariamente en dólares americanos y esto es otro fracaso del régimen madurista porque el régimen madurista perdió la capacidad de gestionar la política monetaria por su propia incompetencia y esto lo conecto con lo que tú comentabas de China y es que si China tiene alguna esperanza de cobrar su deuda o la deuda de Venezuela con China que sepan que no va a ser con Maduro Maduro no le va a pagar a China porque Maduro no puede pagarle a China destruyó toda la economía la única forma de que Venezuela le pague a China es que el presidente electo Edmundo González Urrutia asuma el gobierno re instaure la democracia y Venezuela y su economía empiecen a crecer nuevamente para poder pagar sus compromisos financieros nos vamos a ir a la pausa un segundo y volvemos enseguida con nuestros invitados